Música Sergio, ¿dónde estamos ubicados ahorita? Estamos sobre la calle de... En el Choro Campo ¿Qué número? 60 Interior 6 Ahora, tú me dices que el municipio quiere vender un andador que tú tienes escriturado para uso común para ti y otros vecinos Sí, señor, así es A ver, explícanos un poco por qué el municipio ha querido vender este andador de uso común Anduve bien, sí puedo decirlo Sí, sí, sí Porque yo andaba buscando la manera de regularizar una parte de la finca de la casa y ahora me sale como que ya le vendieron a los vecinos y me dejan sin entrada a mi casa ¿Con quiénes autoridades estuviste hablando? Hablé con la licenciada de Desarrollo Urbano Y igual me mandaron a jurídico y también hablé ahí con unas señoritas y con el licenciado José Guadalupe Mendoza ¿Y qué es lo que te dijeron la última vez que llegaste tú ahí? Que efectivamente que ya vendieron Que efectivamente ya vendió a los vecinos del 4 y del 5 Y me dijo la licenciada que igual que si yo no pago aquí me van a tumbar parte de mi casa ¿Y la entrada? No sé, fue lo que yo le pregunté y ella me dice que haga salida por otro lado Pero ese terreno no es del municipio Ese terreno es de ustedes De acuerdo a la escritura que tú me estás presentando En la notaría número 2 Se especifica que son 475 metros de andador para uso común Yo le comenté a la licenciada que no me podía dejar afuera de esa manera Y que si el municipio podía hacer eso Dijo que sí Que porque era propiedad del municipio El andador que tenemos La área común ¿Te mostró algún documento? No Pero me lo dijo muy, muy serio Muy fuerte de esa manera ¿Qué esperas tú de esta Pues de este problema en que te ha metido el municipio? Espero nada más que entiendan Y que no me cierren mi salida, mi puerta O sea que se respete Los 475 metros de andador de uso común Que está especificado en la escritura Porque tus vecinos tienen una escritura igual Ya que es en condómino Porque en el tiempo en que te vendió el profesor Pues no estaba permitido fraccionar Exactamente